Felipe tú eres un emprendedor por naturaleza y como Felipe tenemos miles de colombianos que hacen parte de nuestros programas de nuestros proyectos y Felipe además tiene una historia muy inspiradora como muchos colombianos que han hecho parte de todos estos programas de emprendimiento digital que tiene el ministerio de las tecnologías y comunicaciones y para eso te quiero preguntar cuál es esa historia que tú le quieres contar a todos porque en esas historias podemos replicar ese poder transformador seguimos trabajando para llegar a más colombianos y para que las historias de vida y los ejemplos de cada uno de estos colombianos se convierta también en tu historia de vida. Lifted arrancó haciendo mudanzas teníamos una hipótesis y era las personas quieren mudarse pero no encuentran una fuente central de información donde puedan contactar a un transportista que realice su mudanza así con esta primera hipótesis pusimos cinco dólares en Facebook al día sin tener mayor conocimiento de cómo hacer una mudanza y de repente cuatro horas después alguien pagó por una mudanza y no teníamos la menor idea cómo hacer una mudanza. Entonces hay como todo emprendedor ya cuando tienes un cliente que te paga por un servicio tu última y más legítima responsabilidad es cumplir tu promesa de valor. Así salí a la calle para el primer conductor que me encontré en la vía y le dije vamos a hacer una mudanza no tengo la menor idea pero seguro que usted sabe y así empieza la historia hicimos la primera mudanza y después de dos mil mudanzas aprendimos cómo tenía que ser el servicio. Después de un tiempo nos dimos cuenta que las mudanzas no iba a ser un modelo de negocio que iba a ser escalable global que iba a poder soportar financiación y ahí enteramos nuestro modelo de negocio para que atendiera a grandes compañías enfocadas en el comercio electrónico porque estas ya tenían frecuencia, volumen y estaban dispuestas a pagar por mejorar la experiencia de entrega a sus clientes finales. La realidad es muchísimo más compleja la verdad requiere muchísimo trabajo y un equipo dispuesto a trabajar 24 horas 7 días de la semana de las situaciones más complicadas que hemos tenido fue uno de nuestros primeros retailers grandes compañías en Colombia quien nos ve y dice ustedes que han movido casos que no mueven nuestros artículos. Claro. Inicialmente era un punto A un punto B pero ahora el retailer dice pues tengo 10 tiendas, 300 camiones y más de 10 mil entregas que hacer por día ustedes que hacen tecnología resuélvanlo por nosotros. Ese fue un momento difícil porque era la primera vez que interactuábamos con una empresa y ahí casi que tuvimos que pasar dos meses con ausencia de sueño hasta tal punto que ya la salud empieza a reflejar ciertas cosas y es donde tienes que empezar a construir un equipo para resolver y poder operar en excelencia tu promesa de valor. Entonces es algo que no es para todas las personas, ser parte de una compañía de tecnología requiere de mucho esfuerzo, mucha determinación y sobre todo mucha resiliencia. Vas a encontrar todos los días nodos, 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 pero tu habilidad como emprendedor es transformar esos nodos en SIS. Y generalmente toma alrededor de 8 interacciones que un NO se convierta en un SIS y a través de esas victorias tempranas y esos SIS vas a poder ir evolucionando tu compañía, creciendo y todo el tiempo vas a tener que estar enfrentándote a estas situaciones donde estás o reclutando talento o vendiendo otras empresas o interactuando con inversionistas para que apoyen y apalanquen el crecimiento de tu organización. Y ahí es tremendamente importante usar tanto la creatividad para encontrar el problema adecuado como también la solución y poder conectar la tecnología con la herramienta que te permite entregar esa promesa de valor a tu cliente final. Para que una industria sea lo suficientemente grande para que puedas recibir inversión, tu problema tiene que tener el tamaño de más de 20 billones de dólares en el mercado. Entonces el transporte es una industria billonaria a lo largo del continente y por consecuente tiene mucho capital de riesgo que invierte en ese tipo de soluciones para volverte el consolidador o el player regional, porque la industria es lo suficientemente atractiva. Lo segundo y lo más importante también es el equipo. Tienes que tener la capacidad de atraer el mejor talento que puedas encontrar en la industria y vender tu solución a estas personas que se van a unir. Y por último, tienes que tener un gran propósito. El propósito es lo más importante y el propósito es esa pregunta que te va a resolver, ¿por qué me levanto a las 5 de la mañana a hacer lo que hago? En nuestro caso en Lifted, nuestro propósito es automatizar las entregas de última milla al mismo tiempo que transformamos la vida y la calidad de vida de miles y millones de lifters en la región. Entonces, una manera en que nosotros medimos nuestro propósito en Lifted y que nos motiva mucho es cuántos conductores, gracias a Lifted, han podido comprarse su propio camión y cuántos más han podido comprarse el segundo, el tercero o el quinto. Para nosotros es muy importante porque a través de estos recursos, estas personas pueden sustentar a sus familias, pagar la educación de sus hijos y sobre todo mejorar la calidad de vida a través de una fuente frecuente de ingresos. Un lifter es una persona que es servicial, que está todo el tiempo al servicio de las personas que compran por internet y están esperando en sus casas una entrega que debe llegar a tiempo y con una sonrisa y una buena actitud. Para nosotros es importante por ello contribuir porque lifters felices hacen entregas felices. Hoy en América Latina activos tenemos alrededor de 6.000 lifters que trabajan de manera frecuente y diaria con nosotros en los cinco países de América Latina en los que estamos. Y en total tenemos alrededor de 15.000 vehículos que están activos esporádicamente tomando servicios en la plataforma. Todo esto lo hacemos gracias a través de una plataforma que tiene embebida inteligencia artificial o machine learning que permite encontrar esas interacciones de valor entre un producto que requiere ser distribuido de un centro de distribución o un comercio a la puerta de un consumidor final. Inicialmente todas las compañías de tecnología empiezan con un PowerPoint y una gran visión sin mucha estructura. Este PowerPoint nosotros lo llevamos a inversionistas ángeles que se encargan de creer en el emprendedor, en su visión y en que el mercado que están atacando es lo suficientemente grande. Entonces de los primeros cheques fueron alrededor de 100.000 dólares. Esos 100.000 dólares tú lo usas para construir la base inicial del equipo y así progresivamente ir adquiriendo atracción, ventas, validación de mercado. Pero realmente empiezas con una idea. Y tu objetivo como emprendedor es volver esa idea a una realidad. Después de un tiempo y varios clientes ya que se juntaban a nuestra plataforma, en el trayecto de la historia hemos captado alrededor de 40 millones de dólares por inversionistas sofisticados como el Banco Mundial, Mercado Libre, Monachis, que son fondos muy importantes en Brasil. Y así mismo vas ganando la confianza y la reputación de personas que van creyendo en tu compañía y el impacto sobre todo positivo que genera en la sociedad. Cuando emprendes, generalmente lo emprendes para mejorar un problema que sea global, pero sobre todo que genere un impacto positivo en la vida de las personas a medida que tu compañía va creciendo. Felipe era una persona con mucha energía, con mucha curiosidad por el conocimiento y ahí el internet jugó un papel fundamental, porque pues en el internet encuentras una infinita categoría de información que puedes consultar. Y siempre como con las ganas de poder emprender algo en el mundo de la tecnología y desde muy joven emprendedor, tuve que pasar por alrededor de 15 ideas de negocio e iniciativas para poder dar con una que fuese lo suficientemente grande. Entonces, muy terco, determinado, pero sobre todo decidido a construir a través de la internet un mejor futuro y crear valor en la sociedad. Y ahora, bueno, ha tenido que madurar muchísimo, porque en este camino no naces aprendido y en el proceso tienes que reinventarte, aprender, madurar y cada vez asumir una mayor responsabilidad, porque a medida que tu organización empieza a crecer mucho más, tus responsabilidades y decisiones pueden tener un mayor impacto en tu día a día y en las decisiones que vas tomando. Entonces, ya hoy es una persona mucho más serena, buscando reinventarse y superarse a sí mismo. Eso es súper importante. Como emprendedor, estás siempre compitiendo contra ti y ver cómo cada vez vas encontrando ese camino para poder resolver esos desafíos o esas oportunidades de mejora que vas encontrando en la retroalimentación que te va dando el día a día. Lifted es una compañía que soñamos con llevarla a la bolsa pública de valores. Sin embargo, cuando estás empezando o estás en una compañía que es financiada por inversionistas de capital sofisticado, solo hay dos salidas. O la venta en una IPO, en una oferta pública, o vender la compañía a otro gran conglomerado que pueda adquirir tu propiedad intelectual y en retribución obtener un beneficio financiero. Nosotros vemos a Lifted como una casa tecnológica, logística, regional que opere desde México hasta Brasil con una propuesta de valor diferenciada. Hoy en nuestro continente no existe un jugador que conecte la región y parte de nuestra visión es mover a América Latina. Y queremos mover a América Latina en todo sentido, mover todos los artículos y objetos que se mueven en una ciudad, así como también conectar los países y poder llegar a la casa de los consumidores de e-commerce, de internet en la región. En Colombia está ocurriendo una transformación. Y es que cada vez estamos viendo más emprendedores crear compañías de tecnología globales. Y tener esos referentes cercanos es muy, muy importante para poder gestar un ecosistema mucho más profundo y mucho más consolidado. Entonces, es muy importante encontrar un propósito. Encontrar un propósito que les motive, que les llene de energía, pero sobre todo que sea una gran oportunidad para resolver un problema y a través de una solución recibir algo a cambio. Entonces, muchísima determinación, convencimiento y muchísima resiliencia. ¡Gracias!